Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Yo admiro mucho, pero primero, pues es familia, tu marido es de la familia Erosa, tú ya eres Erosa. Claro, claro. Y la Erosa, los Erosa en general son mis amigos del alma de toda la vida. Mi Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias, pues sí, soy nuera de María Ester Erosa, cuñada de María Ester Martínez Erosa. Yo les digo que la nuera, dicen que es la que no era, yo sí era. Tú sí. Yo soy la parte positiva de las nueras. Son una familia lindísima. Y bueno, ya ustedes han visto a Claudia Sánchez, se metió a estudiar la numerología y como lo hace alguien que se enamora de algo como esto, para el servicio, para realmente llegar al fondo de lo que muchos de nosotros desconocemos de nosotros mismos y de cómo actuar en consecuencia con la numerología, de cómo puede ser este año, como estos estudios de numerología son profundos. Me estabas platicando la otra vez, cómo te iniciaste en todo esto con un maestro de maestros y te apasionaste. Así es, sí, inicié hace más de 15 años la numerología. Un maestro venezolano, Juan Carlos Gilarte, ya falleció el año pasado, que aparte de maestro, un gran amigo, un amigo de la familia. Y me inicié hace más de 15 años con él y me fui como hilo de media. Es una ciencia. Sí, qué bueno que lo mencione así porque lo es. Claro, es una ciencia porque son números, no tiene que ver con la adivinación. Yo respeto a personas que a veces sí tienen cierta intuición. Yo no tengo intuición, yo soy muy práctica, lógica. Entonces, es nada más ir entendiendo esta ciencia, esta metodología para el servicio del ser humano. Exactamente. Eso es, eso es la numerología. Y bueno, te vi todos los programas que hiciste con la sabaleta, que fueron encantadores. Un programa lindo, lindo. No sé por qué se acabó, pero bueno. Algo vendrá nuevamente. Pero ahí nació una amistad muy padre. Sí. Con Susana, pero además con todo el público. Tú empezaste a llevarnos para todos los que de alguna manera no habían tenido acercamiento con la numerología a conocer más. Así que hoy creo que estos minutos que serán el arranque de varios programas, espero que hagamos, mi Claudia, si te dejas. Claro que sí, claro que sí. Y que podamos poner ejemplos de numerología, ¿no? Claro que sí. Vamos a hablar de este año. Vamos a ver por dónde arrancas. ¿Cómo le haces con alguien que llega y te dice, a ver, para mí este año qué onda? ¿Cómo me va a ir bueno? ¿Qué preguntas? Existe una parte de la numerología, son dos aspectos. Una de la parte conductual, que es entender mi personalidad por mi fecha de nacimiento. Y otra parte que es la parte predictiva, que no es predicción. Es simplemente entender que en la vida todo es un biorritmo, todos son ciclos personales y la numerología maneja estos ciclos personales. Es una fórmula matemática basada en mi fecha de nacimiento y de esa manera yo voy a poder entender mi tendencia personal. Este biorritmo me impacta en mi vida, lo conozca o no. Estos ciclos personales me impactan, los conozca o no. Y es una fórmula muy sencillita, Janet. Vamos a sumar allá en casita, vamos a sumar mi día de nacimiento, más el mes de nacimiento, más el 2020. Tu año de nacimiento no lo vas a tomar en cuenta. En este caso, no. Lo vas a sustituir por el 2020. En tu caso eres del 30 de septiembre. Entonces sumamos tu día, que es 30, que queda en 3, más el 9, que es septiembre, más el 2020, ya hice la suma previamente, suma 16. 6 más 1 es un 7. Entonces reduces la suma hasta que te quede en un dígito y vamos a interpretar qué significa si me salió el 1, el 5, etc. Muy bien. Bueno, entonces para los amigos que esta suma salió el número 1. Van a tener para este 2020 un año de inicios. Es un momento de actuar con muchísima iniciativa y es momento de sembrar y estar al pendiente de que a veces se presentan oportunidades que uno no hubiera imaginado, no hubiera considerado. Es momento de arrancar y de sembrar porque lo que inicias en un año personal 1 puede ser que trascienda para muchos más años. Ahora vamos con el número 2. El aspecto importante de este año va a ser el tema sentimental. La sugerencia es que tomen decisiones en conciencia respecto al tema sentimental. No sé si te busca tu ex, no sé si te reconcilias con tu pareja actual, si te casas o si te divorcias, no lo sé, pero sí tener que la decisión tiene que ser en conciencia respecto al tema sentimental. Ahora, cuando tenemos el número 3, es el número del gozo. Es el momento que nos tenemos que dar la oportunidad de disfrutar, de pasarla bien. A los viajes más agradables que pueda tener uno en nuestra vida, los hacemos en un año personal 3. Y también la sugerencia es que le hagas caso a tu intuición porque te puede marcar algo importante. Eso que te late, que no te lo dice la lógica, te lo dice el corazón, habrá que atender ese tema porque puede ser que marque algo importante en nuestra vida. Bien. Ahora, el número 4, quien tiene el número 4 para este año, es un momento de reestructurar y renegociar. Las bases de tu vida, en uno o varios aspectos de tu vida, ya sea el tema sentimental o el tema laboral, hay que reorganizar y sentar nuevas y mejores bases, un poquito más sólidas. Puedes sentir que te sientas que en la renegociación estás aparentemente como perdiendo un poco, pero no, al final va a haber cosecha. Pero hay que tener la sabiduría de entender que es un año que tiene como ese tono y no por eso es un año malo, porque toca y después de eso vendrá la cosecha. Después, el número 5 es el año para hacer cambios, cambios pequeñitos o de 180 grados, desde un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, un cambio de casa, etcétera, o es un año para hacer cambios internos, es para renovarte internamente de manera importante. Temas estéticos son muy buenos en este año. Un cariñito, una... Sí, sí, un cariñito, me encanta eso. ¿Cómo dicen, no? Sí, que la restiradita, ya sabes, esas cosas en año 5 para... Fluye bastante bien. Y también hacer cambios internos es importante. Ahora, si esta suma da 6, es el año del hogar, de la familia. Es sensacional para sanar situaciones con la familia. Se presentan la gran reconciliación o el gran pleito con la familia. Entonces, aquí estar pendientes, ser muy prudentes, y es un año favorable para embarazos, y hay un tema de mascotas en ese año, porque aquí eres una mascota y la adoptas, porque a lo mejor toca operarla, pero hay que tener conciencia de esto. Y también es un año donde empiezas a consolidar metas importantes. Entonces, actuar con muchísima iniciativa. Exacto. Bueno, ahora vamos al 7, que es el tu año. Es un año donde la aventura en un año personal 7 es introspección. Es introspección. Quieres estar contigo misma, te estás preguntando qué quiero, a dónde voy, si voy, no vengo, me regreso. Cierto. Porque la aventura es interna. Puede ser que es un año un poquito lento hacia afuera. Y si es lento hacia afuera, el proyecto laboral o otros, no por eso es un mal año, porque es un año donde la energía tiene que estar en introspección. Es que lo siento, ¿sabes? Y ganas de estar como un poquito aislada para estar ahí. Completamente. Esto lo siento, pero de veras desde que arrancó el año. Y lo puedes sentir hasta desde finales de noviembre, diciembre. Y estoy feliz. No sabes cómo lo estoy disfrutando, ¿eh? Qué bueno. En serio. Porque es para. Es el 7. Y también es favorable para desarrollar la parte espiritual. Un curso espiritual que te dé cobijo a tu espíritu es excelente para tomarlo en este año. Muy bien. Es el año. ¿El 8? Bueno, el 8 es el logro económico. Es un año donde voy a cosechar lo que he trabajado los años anteriores. Pero no nada más lo que trabajé en la parte laboral, ¿no? El trabajo. Sino todo lo que trabajé como ser humano. Laboral, personal, familiar, de introspección espiritual, etc. Y es un año de todo ese esfuerzo, es un año de cosecha. Entonces, debe de ser un buen año a nivel económico. Te suben el sueldo, te mejoran el bono de productividad. Hay un logro económico y puede haber la consolidación de una meta importante. Muy bien. Entonces, hacer que suceda, ¿no? Claro. Esta es tu tendencia, pero a cada uno nos corresponde. A hacer, claro. Pero de que vas a fluirlo, vas a fluirlo. Y es tema para cosechar. Entonces, por último, el año personal 9 es un año donde, hagan de cuenta que el año personal 1 fue como la primavera, el arranque. Pasa todo un proceso, llego al año 9 y pareciera un poquito como el invierno. Es un año un poquito lento. Tengo energía para continuar con lo que vengo haciendo. No hay la energía para iniciar algo nuevo. Es el cierre. Es el cierre o continúo con lo que vengo haciendo. Y es el año para perdonar. Perdón, perdonarte, perdonar a los demás, sanar situaciones. ¿Por qué? Porque el siguiente año vuelvo a estar en año 1. Y la idea es que ya lo arranque sin pendientes del ciclo anterior. Cerrar correctamente. Bueno. Exactamente. Yo me enamoro de todo esto. Quisiera saber más. ¿Estás en este arranque de año todavía recibiendo a muchas personas que quieren conocer a profundidad? Ya sea lo personal, en lo por su año de nacimiento, etcétera, o este en este año en que están. Esta tendencia. Y es todo un estudio profundo, bien hecho, y además tú eres una profesional. Muchísimas gracias. Me encantas de verdad. Igualmente. ¿Qué puedo decir? Les quiero decir que Claudia Sánchez, creadora de este modelo de desarrollo humano, NCI, Numerología Conductual Introspectiva, en Facebook te buscan. Claro que sí, como Numeróloga Claudia Sánchez, en todas las redes sociales, Numeróloga Claudia Sánchez, y pues pueden agendar su cita, es una sesión de dos horas, donde nos vamos a profundidad para darle la orientación de este año. Y si están fuera de la Ciudad de México, se puede hacer por videollamada, por Skype, sin problema. Pero estamos con la maestra, con la mujer de los ojos hermosos. Muchas gracias. Qué linda, gracias. Que nos alcanza a ver el alma. Muchas gracias. Hasta pronto nuevamente aquí en La Mujer Actual. Claro que sí. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Me voy al corte y regresamos. Aquí hay mucho más que hacer en La Mujer Actual. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.